Los paros no cambian nada, nunca van a cambiar nada los paros, así que estoy en desacuerdo con los paros. Me parece que hay otra forma de hacer política que parando, parando el país, parando la provincia, parando todo. Ha sido igual que a la mañana, quiso como parar, pero no paró nada, ha sido como un día normal de todos los días. Un día normal veo, por lo menos hasta ahora lo que se ve, los micros y todo eso. ¿Usted se maneja en transporte público? En transporte público. ¿Y la ha visto afectado el impacto en los colectivos o está todo igual? No, hasta ahora está igual. Me parece que estamos todos desinformados, ninguno entiende muy bien cómo es la historia, pero está reaccionando mal ante todo, esos no son cambios, los cambios no se hacen con piedras, los cambios se hacen en el Senado, levantando la mano y haciendo propuestas. Y nosotros tendríamos que ver qué es lo que hay detrás de todo esto y tratar de buscar una solución. Pero bien, bien, no haciendo paro y nada, que no vamos a solucionar nada. No llevamos al país adelante.